Quiero aprender a volar Y tú eres la única que puede Arrancarme del alma esos recuerdos que tanto duele Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años vivía en mil amores Vivía equivocado Pretendía encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso casi que me caigo al final del abismo Pero tus ojos con una mirada Del fin me sacaron Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado ¡Hey! Oye Luis Cabergar Esto va pa' mis retoñitos Taylor y Zapatka ¡Hey! ¡Hey! ¡Te apuro un con desproducción! ¡El que me gusta! 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 ¡Amán! Y el rey Con la razón de Javier Vaquero Y el Chaco de Colombia Va a taqueo, va a taqueo Oye, es el que pase tan bravo Que viva mi gente de my car En su nota ¡Vamos! Yo no quiero envejecer Y si estás conmigo le gano los años Me llenas de juventud Con solo mirar tu carita y no sé Asegúrame Jesús Que después de mí no habrá otro que la beses Y te prometo que siempre Voy a quererla hasta el día de mi muerte Y tú eres la que puede Mi alma y mis dolores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis excepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años vivía en mil amores Vivía equivocado Pretendí encontrar una rosa en un árbol caído Y por eso decí que me caigo al final del abismo Pero tus ojos con una mirada Pero tus ojos con una mirada Del fin me sacaron Y tú eres la que puede Mitar con mis colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis excepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Y tú eres la que puede Y tú eres la que puede ¡Vamos! ¡Vamosiencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gloriana, Zambrano! ¡Mujer dorada! ¡Vamos! ¡Qué baila tan sabrosa! ¡Buro Cones Productions! ¡Eso nos sorbete! ¡Vamos!